... Pero yo le quiero hablar este tópico que voy a empezar hoy acerca de la restauración de la familia. Es tan importante la familia que usted va a ver por qué el enemigo tiene tanto empeño en destruir y en destrozar las familias. Por eso hay madres solteras, matrimonios que se divorcian, problemas aún conviviendo juntos, viven juntos en la misma casa, a veces comparten la misma cama, pero no se llevan. Hay una disensión en la familia y yo quiero hablarle hoy acerca de la restauración de la familia, pero antes de hablarle de la restauración usted tiene que saber qué es lo que hay que restaurar, porque la restauración de la familia significa después de la caída del hombre, porque antes de la caída del hombre, antes de que Adán cayera y Eva, no tenían que restaurar la familia porque estaba en su posición original para lo que fue creado y todo era perfecto. Fue después de la caída del hombre que tenemos que saber restaurar la familia. Entonces la palabra restaurar significa arreglar lo que se ha roto, así sencillo. Levante su mano conmigo y diga, restaurar significa arreglar lo que se ha roto. Y eso es lo que Dios quiere arreglar en la familia. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de arreglar lo que se ha roto o arreglar lo que era el diseño original. La palabra restaurar significa devolverle, entre otras cosas, el diseño original. Por eso usted tiene que saber cómo era la familia, porque si no, puede restaurar algo a su modo, pero no al modo en el que fue creado. La restauración es el proceso que comienza después de la caída del hombre. Para restaurar algo debemos saber cuál fue su sentido original. Entonces escuche bien, porque la familia no es una idea del hombre, la familia es una idea de Dios. La familia es la primera institución y es la base de toda la sociedad. ¿Sabe qué es lo primero? Antes que los gobiernos, antes que las instituciones, antes que cualquier comunidad, la familia. Porque todo comenzó con una familia. Por eso la familia es más importante que las instituciones. La familia es más importante que los gobiernos. La familia es lo más importante porque todo nace de la familia. Y se lo voy a decir de esta manera. Las ciudades o comunidades son tan fuertes y tan sólidas como lo son las familias. Familias buenas, comunidades y sociedades buenas. Familias malas, comunidades y sociedades malas. ¿Me está escuchando? Por eso la base en la que se sujeta la familia, o mejor dicho, la base, perdón, donde se sujeta la sociedad son las familias. Por eso tenemos que hacer tanto hincapié en las familias. Por eso es que el enemigo quiere destruir la familia. Por eso es que el enemigo lo que quiere es individuos sueltos. Porque la idea de Dios nunca fue un individuo suelto. La idea de Dios fue una familia. ¿Sabe qué es lo más peligroso de la sociedad? Que no tengan apego a nada, que no peleen por nada ni por nadie. Ahí es donde aparecen los mayores problemas. Y el enemigo está tensando el arco y está disparando como frente a la familia. Porque sabe que si destruye a las familias, destruye las sociedades. Y hoy más que nunca la gente no se quiere comprometer con la familia. Es más, han roto el sentido original de la familia. Y lo vamos a ver. Ya no es la familia que Dios creó. Ahora le llaman familia a muchas uniones antinaturales. Que no van a fomentar la familia. Que no van a hacer crecer la familia. Que no van a mantener matrimonios o familias sólidas. Porque el enemigo sabe que destruyendo las familias, destruye la sociedad. Ahora escuche, vamos al origen de la familia. La Biblia dice que Dios creó al hombre y que después de la costilla del hombre hizo a la mujer. Pero vamos a leerlo. Porque en este episodio del Génesis, Donde Dios le revela cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo creó la familia, Hay muchas cosas que hoy podemos saber y aprender. Génesis capítulo 2, verso 7. Voy a saltar algunos textos del capítulo 2 para no leer todo. Pero dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios dice la Biblia que creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo guardase. Y además de eso, las instrucciones, la ley, los estatutos, Dios se los dio al hombre directamente y le puso límites. No se lo dio a la mujer, se lo dio al hombre. Y le dijo, De todos los árboles puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, Porque el día que comieras morirás. Esa es tu responsabilidad. Y recuerdan, lo creó y lo puso a trabajar en el Edén. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, Y seguimos con la palabra, pero hay mucho que enseñar. Antes de que un muchacho quiera a una mujer, Tiene que tener trabajo. Porque lo primero que Dios le dio, No fue a una mujer y después buscó trabajo. Primero le dio trabajo, Porque el trabajo es sacrificio, El trabajo es disciplina, El trabajo es saber aceptar órdenes, El trabajo es hacer una acción para seguir adelante, Hacer crecer lo que Dios ha puesto en sus manos. Y la persona que no sabe trabajar, ¿Cómo va a cuidar a una mujer y la va a mantener? Así que muchas veces los padres consentimos, Y buscamos primero novia, Antes que la disciplina del hijo. Antes que enseñarle que hay que madrugar, Para ganarse el pan con el sudor de su frente. Que tiene que ser disciplinado, Que tiene que aprender y saber, Cómo manejar prioridades. Le damos a una mujer, Antes de que tenga trabajo, Y después le queremos encarrilar, A que tenga trabajo, A que tenga disciplina, Y saben qué, Las cosas nos salen al revés, Y por eso no funcionan los matrimonios. ¿Por qué? Porque la familia tiene un orden divino, Y nosotros cambiamos las prioridades. ¿Alguien me está escuchando? Dice la Biblia que después de esto, Verso 18, Y dijo Dios, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, Le haré ayuda idónea para él. Yo quiero que escuche bien lo que es esto. No dice que el hombre se sintiera solo, Dijo, No es bueno que el hombre esté solo, Que es diferente. No dijo, El hombre se siente solo, Sino no es bueno que esté solo, Para todo lo que tiene que hacer, Le voy a hacer, Una ayuda idónea. Y le digo esto, Porque mucha gente cree que la soledad, Es falta de compañía. Y no es verdad. La soledad, La soledad, Es falta de propósito. Usted se va a sentir solo en la vida, Cuando no tenga propósito, Aunque esté rodeado del mundo. Por eso mucha gente busca, Sanar su soledad encontrando a una pareja, Es que me siento solo, Si Dios está con usted, Y tiene propósito, No tiene por qué sentirse solo, Porque la soledad, Es la falta de revelación, Es la falta de revelación, De su propósito, No sabe qué hacer, No saben qué emplear su vida, No saben qué hacer con su tiempo, Y entonces se siente solo, Pero la gente cree que la soledad, Se va a arreglar cuando tenga, Alguien que esté a su lado, Y hay gente que está rodeada de gente, Y se siente sola, Porque sigue sin propósito, Pero Adán tenía Dios, Adán tenía propósito, Y no se sentía solo, Pero Dios dijo, No es bueno que esté solo, Que es diferente, ¿Y sabe por qué? Porque Él dijo, Voy a hacer ayuda idónea, La mujer fue creada para hacer una ayuda idónea, Tiene que ir al hebreo para entender, Lo que significa la palabra ayuda idónea, En cambio en la expresión hebrea, Ecer, Significa ayuda, Pero aquí, No sé cómo lo voy a explicar, Tiene que afinar el oído, Cuando la Biblia en hebreo, Habla de Ecer, Significa ayuda, Y en todos los textos de la Biblia, Que alguien ayuda a alguien, Es porque es superior a él, ¿Está escuchando? Siempre el que ayuda es superior, Del que es ayudado, Pero en este texto, La palabra Ecer, Que viene con idónea, Que en hebreo es, Que en hebreo es, Que en ejdó, Que es ayuda idónea, Lo que significa no es que es inferior, Lo que significa es, Uno, Que es lo mismo que el otro, Y que le rodea, A quien le socorre, le ayuda y le apoya No es que la mujer es un ser inferior Sino que Dios la creó Para uno que es igual al otro Uno que es igual al otro Y es quien le ayuda, quien le socorre y quien le apoya Dios te creó si eres mujer para ser ayuda idónea No para ser una aliada del enemigo No para pelear contra la autoridad que Dios puso Sino para ayudar Para que seas una ayuda idónea Aquí vamos a ver todo Entonces, dice la Biblia en el verso 21 Entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán Y mientras este dormía Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer y la trajo al hombre Entonces Adán dijo Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne Será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto, dejará hombre a padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne En la historia de la creación del ser humano Del origen de la familia Tenemos principios para que las familias funcionen Le diré de paso que Dios creó a Adán y a Eva Para que fueran una sola carne Eso es el origen de la familia divina El origen de la familia que Dios creó en el Edén Por eso no puede haber otras uniones Que formen otras familias Y no estamos en contra de nadie Lo que sí estamos es a favor de la palabra de Dios Dios creó hombre y Dios creó mujer Para que formen una familia Y cada cual puede hacer con su vida lo que quiera Pero un matrimonio solo lo puede componer un hombre Y una mujer Porque así es como Dios lo creó Denle un aplauso a Dios Haga algo Diga Ustedes se cuenta que siempre el enemigo Le va a dar la vuelta a lo que Dios ha creado Porque lo que Dios ha creado es bueno Es justo y es santo Pero el enemigo siempre le va a dar la vuelta ¿Para qué? Para romper el plan original Y si rompe el plan original Las familias sencillamente no van a funcionar Ahora escuche Porque ahora vamos a entrar en el tema En la restauración de la familia Usted ya sabe como se creó la familia Sabe como Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y la mujer no fue formada del polvo de la tierra Sino de la costilla del hombre Y cuando salió le dijo Hueso de mis huesos Carne de mi carne Los dos serán uno Los dos son uno Es una fusión perfecta No hay una degradación por ser hombre mayor Y por ser mujer inferior No Los dos son uno Ahora Después vamos a ver cuál es el rol de cada uno Pero le quiero poner base a esto Para restaurar las familias Lo primero que usted tiene que hacer Es restaurar los principios Que hacen funcionar las familias Porque usted no puede restaurar familias Sin restaurar principios Si usted no se va al sentido original Como Dios creó la familia Y las prioridades que Dios le dio Y los principios que vamos a ver ahora Sencillamente usted no puede restaurar la familia Porque para restaurar familias Primero hay que restaurar principios Que sujetan y bendicen las familias Su vida tiene que vivir por prioridades No por urgencias Quiero que atienda esto Porque esto le puede salvar la vida Su vida La tiene que vivir por prioridades No la puede vivir por urgencias Porque lo más urgente A veces no es lo más prioritario ¿Qué es prioridad? Prioridad es lo esencial Lo primero Lo más importante Lo que mayor fruto me va a dar en mi vida Para ser feliz y tener éxito Lamentablemente la sociedad de hoy La mayoría de la gente no vive por prioridades Vive por urgencias Y tratan de hacerlo urgente Pero se olvidan de lo prioritario Le voy a poner un ejemplo Ahora hay una boda Y todos corriendo urgente Porque mañana la boda No tengo vestido Me lo tengo que comprar Es urgente Tengo que ir a la boda Pero no es una prioridad Eso es urgente para ti Pero no es la prioridad La prioridad es tener para apagar la luz Para apagar la casa Para tener para comer Y la gente se mueve por urgencias Lo urgente Pero no por prioridades Y si usted no aprende No aprende a vivir por prioridades Entonces va a estar siempre apagando fuego Y la vida nunca le va a ir bien Porque no vivimos por urgencia Vivimos por lo más importante Por lo esencial Por lo que mejor nos va a dar fruto en la vida Y así es como tienen que vivir las familias Por prioridades Y no por urgencia Usted lo cree haga algo Que den un aplauso Al Señor Ahora escuche Número uno Vamos a restaurar el primer principio del Edén Que así es como funcionaba en la familia Número uno La relación con Dios Es la base fundamental y prioritaria Para restaurar la familia Y para que la familia funcione Que es lo primero que Adán tuvo No fue una familia Lo primero que Adán tuvo Fue una relación Una comunión con Dios No sé cuánto tiempo estuvo Adán En el Edén Antes de que apareciera Eva No lo sé Ni tampoco lo puede saber usted Porque no hay tiempo Lo que sé Es que lo primero que Adán tenía Era una relación con Dios Una comunión personal con Dios Lo que Dios pensaba Las leyes de Dios Los principios de Dios La moral de Dios La sabiduría de Dios La relación con el Eterno Es lo que Adán tenía Y como base de todo eso Entonces después Vino el trabajo Vino la familia Y Adán pudo sostener esa familia Siempre que la relación con Dios Era lo primordial Escuche lo que le voy a decir Las familias No se pueden restaurar sin Dios Es imposible restaurar una familia Fuera de Dios Y le voy a decir por qué Porque el hombre No puede restaurarse fuera de Dios Puede haber familias sí Pero no restauradas Se pueden llevar bien Pueden convivir Pero yo le estoy hablando De restaurar una familia En la idea original Y en la plenitud Del amor Del gozo De la satisfacción De la comunión Restaurar una familia Al sentido original Como Dios nos quiere No se puede restaurar sin Dios No importa cuántos psicólogos Vaya a visitar No importa cuánto potencial Le quiera dar O tutoriales De cómo restaurar una familia Qué es lo que tiene que hacer Si usted no pone a Dios No puede restaurar su familia Pueden restaurarse los hombres Mejor dicho No se pueden restaurar los hombres Sin ser restaurados por Dios Por tanto serán familias A la manera del hombre caído Pero no A la manera De la creación original ¿Me está escuchando? Ustedes saben Lo digo con todo respeto Pero lo tengo que decir Y hablar la palabra Ustedes saben que yo vi un programa Hace poco con Ristro ¿No? ¿Se llama Ristro? Ese de ¿Cómo se llama? Ristro Bueno El Ristro ese Y entonces apareció allí Una mujer Que tenía una familia feliz Yo soy feliz Tengo mi familia Tengo mi esposo Pero mi esposo Sabe que yo puedo amar A más hombres a la vez Y entonces No le engaño Solo que puedo Amar a más hombres a la vez Y ahí en el programa Apareció el otro hombre Que amaba a la vez Y otro segundo hombre Más que amaba a la vez Porque tenía amor Para todos Pero esos son los modelos De familia Del hombre caído Y ahora aparecen dos papás Que dicen que son la familia Que van a criar Y que van a formar a bebés Y a muchachos O aparecen dos mamás Lo digo con todo respeto Pero lo que quiero que entienda Es que las familias No se pueden formar Según la mente del hombre caído Dirigido por el diablo Las familias se tienen que restaurar A los pies de la cruz Mirando lo que Cristo creó Antes de que el hombre pecara Y ahora aparecen familias Que son tres Y aparecen familias Que a veces Son papás Y otras veces son mamás El mundo está loco Y la única familia Que se puede restaurar Es la familia Que se rinde A los pies de Dios Antes de querer restaurar La familia Antes de querer restaurar Los hijos Antes de querer restaurar El matrimonio Usted tiene que seguir El primer principio Tiene que restaurar Su relación con Dios Porque la familia se une Sin restaurar Sin restaurar Sin restaurar Ninguno de los dos Su relación con Dios ¿Sabe lo que es eso? Paja pa'l burro Porque no sé cuánto va a durar Pero no va a durar Porque para que una familia funcione Dios tiene que estar en el medio Para que una familia funcione Dios tiene que sanar Tu corazón y tus heridas Para que una familia funcione Dios tiene que restaurarte primero Y entonces Te dicen ¿Quieres restaurar tu familia? ¿Quieres restaurar tu familia? Sácala Llévala al cine Cómprale un ramo de rosas Hazte un crucero Dile que la quieres Y que la amas Y a ella le dicen Ponte guapa Perfúmate Hazle una buena comida Tene una noche apasionada ¿Sabe lo que le digo? Todo eso es temporal Porque eso no restaura familias Los cruceros no restauran Ni limpian Las heridas de años Ni restauran infidelidades Ni ramos de rosas Te hacen olvidar Las malas actitudes Eso es bueno Después de que Dios restaure Y salen los corazones Porque si Dios Primero no te restaura Y tienes una relación con Dios Entonces nunca vas a poder Restaurar tu familia Y hoy se unen Y mañana se matan Y hoy se quieren Y mañana se odian Muchas veces han venido a consejería Dos personas A que yo las hable Y me han dicho No nos aguantamos Pastor Estamos medio en las últimas Nos vamos a dejar Y yo le he dicho Ok es lo mejor ¿Cómo si es lo mejor? Porque no podéis Convivir con odios En el corazón No podéis convivir Con falta de perdón No podéis convivir Y no se va a solucionar Porque tú no honras a Dios Y tú tampoco honras a Dios Queréis los principios De las familias del mundo El que más puede Que lleve al gato al agua La mujer jezabélica El otro pasivo El otro machista Aquí te pongo Aquí te quito Porque son los modelos del mundo Y así no se va a restaurar nada Si no arregláis la relación con Dios Separaros vosotros Pero juntaros con Dios Porque cuando una persona Va delante de Dios Y se restaura Y el Espíritu le habla No has sido un buen esposo Has sido machista O has sido pasivo Te has gastado lo que has ganado No has honrado a tu mujer El Espíritu le va recordando Y el hombre se arrepiente Y llora Y clama Y le dice Es verdad Señor No supe valorar la esposa Que tú me diste Pero por el otro lado Dios se está tratando con ella No supiste respetarle Siempre le hablaste mal Le deshonraste como hombre No le diste su valor Y cuando una persona Está a cuentas con Dios Es la única manera De ponerse a cuentas Con los hombres Y a cuentas con la familia Pero queremos estar a cuentas En el matrimonio Queremos restaurar matrimonios Y queremos restaurar hijos Y queremos restaurar familias Pero no hemos restaurado El altar de Jehová Dios es el único Que te puede restaurar Tu familia No te preocupes tanto Por cruceros Ni por flores Preocúpate por estar En la presencia de Dios Cuando dos personas Se ponen a cuentas Con Dios Entonces cuando Esas dos personas Vienen Si tú no restauras La vida cristiana ¿Cómo vas a durar En un matrimonio? Imposible Lo digo por mí El primero Si no es Dios Quien restaura Nuestra vida cristiana Quien restaura Nuestras familias Si yo saco a Dios De mi vida Mi modelo de matrimonio Es el que más puede Lleva al gato al agua Macho camacho Me enfado Me voy de casa Cinco días Aparezco después Si mi esposa se enfada Pues no sé Le crecerán las uñas Como el gobierno Y todas esas cosas Y quedará Mandar O hacer mil cosas Pero cuando uno Tiene a Dios Comienza a ver Los principios de Dios Lo primero es A cuentas con Dios Por eso Para que las familias Se restauren Usted no puede romper El primer Principio Es que su relación Con Dios Sea una prioridad ¿Está escuchando? Tiene que restaurarse Tiene que perdonar Que reconocer Que cambiar actitudes Tiene que sanar Las heridas Cambiar los sentimientos Y entonces Cuando haga eso Entonces sí Cómprele flores Llévela a un crucero Hágale una buena comida Regálele un buen perfume Porque cuando Dios Restaura Restaura de verdad Denle un aplauso fuerte A Dios Si lo cree Haga algo Ahora escuche Como le dije Que tenemos que vivir Por prioridades Cuando la relación De Dios Para ti No es una prioridad Escuche bien Lo que le voy a decir Cuando para ti La relación Con Dios No es una prioridad La vas a negociar Siempre Porque como no es Una prioridad Tu relación Personal Con Dios La vas a negociar Siempre Sales de casa Te acuestas sin orar Te acuestas sin orar Vienes al tabernáculo A las 7 hoy Pero te van a hacer Una llamada Te van a invitar A un cumpleaños Te van a invitar A una boda A un bautizo A un intierro Donde sea Hay gente que se apunta A todo Porque para ti No es una prioridad Y porque no viniste Al discipulado Porque tuve que hacer No dudo Que tuviste que hacer Porque no viniste Al tabernáculo Porque me pasó esto Yo no dudo Que te pasó esto Porque no viniste A la reunión De oración En la mañana Porque hice lo siguiente Porque no vas Al evangelismo El viernes Es que no pude ¿Por qué? Porque para ti No es una prioridad Porque las cosas Que son prioridad Para ti Las pones en el primer lugar Y no lo negocias Pero eso denota Que para ti No es una prioridad La relación con Dios No vienes No apareces Cuando puedes Cualquier excusa Que te pongan Es buena Para dejar tu relación Con Dios Y si usted no vive Por prioridades Tendrá una familia Que tarde o temprano Lo va a sufrir La relación con Dios No se puede negociar La relación con Dios No se puede dejar Para el segundo lugar ¿Usted sabe lo que son prioridades? Jesús Conéstate conmigo ¿Usted sabe lo que es una prioridad? Yo no dudo Que esa llamada Es importante Pero levante su mano conmigo Y diga Voy a vivir No, pero ayúdenme Voy a vivir Por prioridades Su relación con Dios Tiene que ser una prioridad Mire, a mí hace unos años atrás Como me atropelló Un coche Con un camión Que chocó Y me atropelló Me rompió El ligamento cruzado Y yo estaba en el hospital Con mucho dolor Y entré primero Me iban a hacer una Una resonancia O algo así Y yo entré primero Pero detrás de mí Vino otra persona Y cuando me iban a entrar a mí Me sacaron Me aparcaron en la camilla Y me tiraron al otro Yo estaba antes Pero yo no era una prioridad Porque mi lesión No ponía en peligro Mi vida Pero esa persona Que vino después Que yo Había tenido un accidente De tráfico Y la caja torápica Se había aplastado No sabían Si le había tocado El corazón Los pulmones Y eso era una prioridad Yo podía esperar Pero él no Yo estaba antes Pero no era una prioridad Escuche bien La relación con Dios Dios no puede esperar Porque de eso depende su vida De eso depende su familia De eso depende su futuro Eso es una prioridad No importa que haya cosas urgentes Hay que hacerlo prioritario Habrá alguien aquí Que escucha y entiende Que la relación con Dios Es una prioridad Para bendecir tu casa Para bendecir tus hijos Para bendecir tu futuro Para que las cosas Marchen bien No es una boda Un bautizo Un pidío No es un cumpleaños No es ir de compras Usted tiene que marcar prioridades El lunes estuvimos ¿Cuántos estuvieron aquí el lunes En el tabernáculo? Levante su mano Aquí pasó algo sobrenatural Orando por las familias Hubo una explosión de gloria Clamemos Busquemos a Dios Oremos por nuestras familias Buscar a Dios Para usted Tiene que ser una prioridad Usted tiene que clamar Por su familia Por sus hijos Yo clamé por mis hijas Por sus esposos Y pasté por ellas En Miami Quiero hombres de Dios Lo demás es secundario Hombres de Dios Yo no quiero ningún hombre Que no sea de Dios Para mis hijas Porque los hombres de Dios Tarde o temprano Si no tienen dinero Lo tendrán Si no tienen herencia La tendrán Si las cosas ahora No le van bien Le irán bien Porque las cosas A los hombres de Dios Tarde o temprano Le van bien Usted tiene que clamar Por sus hijos Tiene que clamar Por sus hijas Tiene que clamar Tiene que orar Tiene que tener una relación Con Dios Pero usted todo quiere Que le vaya bien Y rompe el primer principio De su casa De su familia No oran No buscan a Dios No leen la Biblia No sirven en la iglesia Saben que yo Yo estoy toda la semana Sirviendo en la iglesia Toda la semana Estuve en el tabernáculo Estuve en el discipulado He estado en las escuelas Hoy estoy predicando Aquí ya me falla la voz Pero yo he decidido Que mi vida No la va a gastar Más el diablo Ya la gastó Diecisiete años Primeros de mi vida Pero todos los días De mi vida Quiero tener una relación Con Dios Relación con Dios Usted lo quiere Dele un aplauso fuerte a Dios ¿Te he dicho qué? Miguel Ayúdame Porque ahora se pone fuerte Ahora escuche Vamos rapidito ¿Qué es lo primero? Lo primero es que usted Tenga relación con Dios Si no, no le va a funcionar Su familia Le voy a decir algo A los jóvenes El enamoramiento El amor Las palomitas O las mariposas En el estómago Y las luces de colores Cuando ves al chico O a la chica ¿Saben de lo que hablo o no? El enamoramiento No garantiza Un matrimonio de éxito ¿No? ¿Saben por qué no? Porque todos los que se divorciaron Antes se enamoraron Y vieron mariposas Y luces de colores Y dijeron Es el amor De mi vida Estoy dispuesta a dar Todo por él Estoy completamente segura Nada nos puede separar En este mundo Pero el amor El enamoramiento Y también el amor No garantiza un matrimonio de éxito ¿No? ¿Saben por qué? Porque el amor Puede cambiar Hoy te quiero Ya mañana No te quiero tanto Y luego veo A una Mujer más joven O a un hombre más joven Y a lo mejor Ya el amor Como que Me cambia la visión ¿Saben lo que va a garantizar Un matrimonio de éxito? No el enamorarte Lo que va a garantizar Un matrimonio de éxito Es vivir los principios Y las leyes de Dios Eso van a garantizar Un matrimonio de éxito En tu vida La persona que se casa por amor Pero que se casa con principios Me caso por amor Pero me caso con principio Y los principios cristianos Que a mí me han enseñado Es que el matrimonio Es una vez Y para siempre Es que el matrimonio Nosotros lo vamos a agarrar Y lo ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí o no? Ahora le quiero poner paréntesis Porque hay gente divorciada Hay gente que a lo mejor Se casó con un maltratador Con alguien Y no le estoy diciendo Que tengan que estar toda la vida Por eso le voy a dar valante Hay gente que a lo mejor Eligió mal Pero ¿Sabes por qué? Porque no te he visto En los principios correctos Y si ya te pasó una vez Que no te pase más Porque hay gente Que se divorcia una vez Dos, tres, cuatro Párate Si te sale mal Cuatro, tres veces Es porque estás haciendo Las cosas mal Estás haciendo las cosas mal Y las repites siempre mal Pon principios en tu vida Para que te salga bien ¿Me está escuchando Lo que le digo? Sí Claro que hay matrimonios Que se casan Y que se aman De la mejor manera Y después sale mal Y después sale mal Porque no era tan Príncipe Como parecía O no era tan princesa Como soñaba Y está bien Lo entiendo Porque cada uno Sabe las cosas O nadie sabe las cosas Que pueden pasar En un matrimonio Pero yo le estoy enseñando Le estoy poniendo balance Ahora Para que si a usted Le pasó algo O si es un joven O una joven Que va a buscar Un hombre Para su vida Lo haga de la mejor manera Porque lo único Que va a garantizar Un matrimonio De éxito Es que usted Viva los principios De Dios En su matrimonio ¿Alguien me escucha? Lo primero Que Adán experimentó Fue una relación Con Dios Antes que la familia Antes que el matrimonio Y antes que el llamado Una relación Con Dios Escuche bien Afine lo que le voy a decir Si no No me va a entender Nada ni nadie Por muy nobles Y sacrificados Que sean sus actos Puede ocupar El lugar de Dios En su vida Porque solo Dios Puede satisfacer El vacío existencial Que hay dentro De cada uno De nosotros Y muchos matrimonios Sufren Y terminan Defraudados Y separados Porque demandan Del cónyuge Lo que solo Dios Le puede dar ¿Me está escuchando? Usted no puede poner A su esposa O a su esposo En el lugar de Dios Pero hay personas Que si lo ponen Y entonces Necesitan Esas cuatro Básicas Esas cuatro Cosas básicas Amor Aceptación Seguridad Y respeto Y lo demandan Tanto del hombre Que le terminan Ahogando O lo demandan Tanto De la mujer Que la terminan Cansando Porque nadie Puede ocupar El lugar De Dios Claro Que la pareja Que Dios Le va a dar O la pareja Que tiene O el matrimonio Que tiene Es una bendición De Dios Y es ayuda Idónea Para usted Uno para el otro Pero hay cosas En mi vida Que la pastora No puede satisfacer Ni mis hijos Pueden satisfacer Hay necesidades Espirituales Que por mucho Que me quieran Amar Y arropar Y ayudar No pueden Porque solo Depende de Dios Hay cosas Que a veces Nos pasan dentro En nuestro corazón En nuestro alma En nuestro ser interior Que el único Que nos puede resolver Ese problema Es Dios Y si usted demanda Eso de alguien De algún hombre O de alguna mujer Le va a defraudar Porque solo En la relación De Dios Y en la relación Con Dios Es que van a ser Satisfechas Todas nuestras Necesidades espirituales Emocionales Físicas Y mentales ¿Usted lo cree? ¿Le puede dar Un aplauso fuerte A Dios? Fíjese que Ni acabo de empezar Y voy a ir rapidito Solo voy a dar Un punto más Porque yo voy a estar Predicando más De todo esto Pero quiero terminar Con esto Número uno Para restaurar Una familia Tiene que restaurar La relación Con Dios Levante su mano Conmigo Y diga Sin Dios Pero dígalo creyendo Sin Dios No puede haber Familias restauradas Usted tiene problemas En su casa En su familia En su hogar En sus hijos Primero Restablezcan La relación Con Dios Número dos Lo que Dios Estableció En el Edén Fue Su ley La ley De Dios La palabra De Dios Sus demandas Sus estatutos La ley De Dios Lo que Él dijo Que era bueno Y que era malo Lo que Él dice Que puedes hacer Y que no puedes hacer Mucha gente Dice Yo no quiero ser Gobernado Por nadie Yo no quiero Vivir Con leyes De nadie Ni estatutos De nadie A mí no me gobierna Nadie Pero escuche Lo que le voy a decir La ley De Dios Es dada Para protegerle Para que no salga Del bien Para eso Es la ley De Dios Para protegerle No es para Esclavizarle La Biblia Dice en Romanos Capítulo 7 Y verso 12 Así que la ley Es santa Y el mandamiento Es santo Justo Y bueno Quiero Quiero que venga Conmigo Solo para los que dicen Yo no quiero Vivir bajo leyes No quiero vivir Bajo mandato No quiero que nadie Me gobierne Piense conmigo algo ¿Se imagina Una ciudad sin ley? Una anarquía total? Que no haya ley Así que nadie Le va a decir Lo que puede hacer Lo que no puede hacer Puede hacer Lo que le dé la gana Porque no va a haber Consecuencias ¿Se imagina Una ciudad sin ley? ¿Sabe cómo sería? La ley del más fuerte Solo la ley Del más fuerte Si alguien va paseando Y alguien le quiere pegar Golpear Robar No hay policía No hay leyes Que condenen Ese denito Alguien va con sus hijas Con su esposa Las pueden violar Las pueden matar Te pueden matar Robar En los lugares Donde los gobernantes Son corruptos Y la policía Es corrupta La vida vale poco Lamentablemente Hay algunos países Donde cuando la policía Es corrupta Y los sistemas Gobernamentales Son corruptos La vida vale poco Uno no puede pasear Por la calle Uno no puede salir De noche Porque viven sin ley No puede vivir sin ley Damos gracias a Dios Por la ley Damos gracias a Dios Por las autoridades Damos gracias a Dios Por la policía Y damos gracias a Dios Por todos Los organismos Que hacen Que la ley En este país Se cumpla Yo quiero que dé un aplauso Fuerte a Dios Por eso Escuche Claro que hay leyes Corruptas Y mal hechas Y gobernantes Corruptos Yo no les hablo De gobernantes Corruptos Yo les hablo De las leyes Justas Tiene que haber leyes Por eso dice la Biblia Que el mandamiento Es bueno Y es noble Y Dios puso límites Y los puso en el Edén Para que no salieran de ahí ¿A quién le dio la ley? Adán Sencillo Adán Esta es la ley De todos los árboles que hay Puedes comer Menos Del árbol de la ciencia Del bien y del mal Porque el día que comieras Morirás Solo que tenía que cumplir La ley de Dios Para que le fuera bien Era lo único que tenía que hacer Cumplir la ley Que Dios le dio Para que le fuera bien Y disfrutara No había enfermedad No había empleo Había trabajo Pero no empleo No había injusticia No había maldad No había muerte No había opresión No había cansancio No había depresión No había infidelidad La familia más feliz de la tierra Fue Adán y Eva ¿Me escucha? Ahora Para que su familia Sea una familia Que triunfe en la vida Que triunfe en la vida Y le vaya bien Usted no puede vivir sin ley No puede dejar que en su casa Entre cualquier cosa No puede permitir que las puertas de su casa Se inflinja la ley de Dios Ni por esposo Ni por esposa Ni por hijos Porque tiene que poner ley Su vida tiene que estar Fundamentada en la ley de Dios Para que su familia sea una familia que prospere Y que le vaya bien Salmo 119 Verso 36 dice Ríos de agua Descendieron de mis ojos Por no guardar tus mandamientos Escuche bien Porque esto es una palabra profética Cuando usted permite Que la ley de Dios Se rompa en su vida Cuando usted vive sin ley Cuando usted hace lo que quiere Y lo que le da la gana Y escuche Para los religiosos Venir a la iglesia No es vivir bajo la ley de Dios A la iglesia también llegan los demonios Y también se sientan y escuchan Y después hacen lo que les viene en gana Venir a la iglesia No es vivir bajo la ley de Dios Vivir bajo la ley de Dios Es vivir bajo su palabra Con el temor de pasar el límite Sabiendo que en nuestra casa En nuestros hijos En nuestro hogar No podemos vivir sin ley No podemos hacer lo que nos da la gana Porque si no las cosas Nos van a ir mal ¿Usted permite en su casa Que vivan sin ley? Que sus hijos vengan con quien quieran Que fumen lo que quieran Que vengan a la hora que quieran ¿No? Yo en mi casa tengo horarios Y si alguna de mis hijas está afuera Y ya es una hora Que no me gusta Tengo que llamarle Tengo que saber con quien está Y donde está ¿O no? No podemos vivir familias sin ley No se pueden cruzar los límites De la mentira De la mentira Del odio De la crítica De los gritos Del maltrato De unos a otros Porque vivimos sin ley Y entonces todas las cosas malas Nos van a suceder Estoy en la recta final Escuche Adán y Eva Tuvieron que experimentar Tuvieron que experimentar lo que dice El Salmo 119 Verso 136 Ríos de agua descendieron de mis ojos Por lo guardar tus mandamientos Y Adán y Eva Y Adán y Eva tuvieron que experimentar Y aprender Que el camino del transgresor Y el incumplimiento de la ley de Dios Trae desastrosos resultados Y Adán y Eva La familia más feliz de la tierra La familia más próspera de la tierra Todos los animales le servían Era el dueño El señor El virrey en la tierra No tenía necesidad de nada Esos sí que eran ricos Y sí que eran prósperos Ni envejecían Ni tenían enfermedad Ni estaban depresivos Todo el día alegres Contentos Viendo la presencia de Dios Amándose con el amor de Dios Lo tenían todo Para multiplicar la tierra Y llenarla Pero por romper la ley de Dios Fueron expulsados de su gloria Vino la acusación de Adán sobre Eva Se produjo el rechazo Se produjo el dolor Se produjo la muerte La pérdida del gozo La enfermedad La desesperación El juicio La muerte Y el asesinato de Caín sobre Abel El trabajo sin propósito Solo por necesidad Sin la ley de Dios Sin someterse a su palabra Su familia perecerá ¿Me escucha? Hoy no es un mensaje para saltar Es un mensaje para comer Y para dirigirlo Escucha No importa si eres joven No importa si eres rico No importa si tienes negocios No importa si no los tienes Toma esta palabra de parte de Dios Sin la relación con Dios en tu familia Y sin poner ley en tu casa Cuando hablo de casa Cuando hablo de casa No hablo solo en tu casa Material Sino en tu corazón Tu familia perecerá Sin relación con Dios Y sin ley de Dios Tu familia perecerá Tienes que poner la ley de Dios Sobre tu casa Sobre tu casa Sobre tu familia Y sobre tu vida Porque si no Tu familia perecerá Y Adán y Eva Entendieron que el camino Del tragresor Y del pecador Es fuerte Y es duro Por eso el salvista decía Oh Jehová Cuanto amo yo tu ley Cuanto amo tu palabra Porque tu palabra me da vida Porque tu palabra me protege Porque es lámpara a mis pies Y lumbrera en el camino Porque tu palabra vivifica Porque tu palabra protege Porque tu palabra es lo que hace Que mi vida pueda Desarrollarse hacia el éxito Lo voy a seguir predicando Pero voy a cortar aquí Porque no lo quiero empachar Número tres Es el orden Y eso se lo voy a predicar La semana que viene En el Edén tenían Relación con Dios La ley de Dios Y el orden de Dios El lugar del hombre Y el lugar de la mujer Donde Dios coloca al hombre Como cabeza Y como Dios coloca a la mujer Como ayuda idónea Porque los matrimonios Se rompen cuando hay hombres pasivos Que dejan luchar a la mujer Con los cocodrilos O cuando hay mujeres Jezabélicas Que quieren ser cabeza Cuando lo único que hacen Es deshonrar los órdenes divinos de Dios Ni queremos hombres pasivos Ni mujeres jezabélicas Queremos familias Establecidas en los principios Que Dios estableció En la creación del hombre y de la mujer Denles aplauso Fuerte a Dios Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.